Último minuto en Noticias RCN Atención, el ELN habría asesinado al ciudadano ruso que fue secuestrado hace seis meses en entrevista con la agencia de noticias Reuters, alias Gerson. Uno de los comandantes de un frente de esa guerrilla reconoció el asesinato. Dijo que el extranjero intentó escapar y le dispararon. El secuestro ocurrió en el mes de noviembre del año pasado en el departamento del Chocó. Hasta el momento no hay confirmación oficial. Además, se desconoce dónde estaría el cuerpo. Están muertos, ya la organización lo ha confirmado. En este frente de guerra sucedió. El proceso de la liberación del ruso, una vez más lo repetimos, estaba en proceso. Entonces, con las operaciones militares y eso, el comando que los llevaba hacia un lugar para trasladarlos donde iba a ser la liberación, le tocó devolverse un poco. Debido a eso, él coge una granada, los pelados descuidan, sacan una granada por ahí de algún chaleco, se la tira a los muchachos, por ahí envuelta en una cobija, explota. Nos deja varios muchachos heridos, casi todo el comando, eran cinco muchachos. Y entonces, él huyó y los pelados que quedaron medio buenos le dispararon y lo mataron. ¡Gracias!